La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola hermanos, que Dios les bendiga este Evangelio que nos ofrece hoy la Liturgia de la Palabra de San Mateo capítulo 9 versículos 1 al 8. Nos presenta el poder de Jesús sobre la tierra para perdonar, para sanar, para liberar espiritualmente y corporalmente. En nuestras peticiones siempre pedimos a Jesús la salud, la liberación y es importante que insistamos en ser liberados espiritualmente, sanados espiritualmente y corporalmente también encontremos la gracia en Jesús. Es que narra el Evangelio que trajeron a un paralítico a donde estaba Jesús y viendo Jesús la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico, ten confianza hijo, se te perdonan los pecados. Venían con la intención de que Jesús sanara al paralítico corporalmente, físicamente, que pudiera recobrar plenamente sus habilidades para caminar. Pero Jesús se fija primero en la fe de aquellos hombres, quienes le traían, quienes le acompañaban. Podemos ver en esta imagen la presencia de la iglesia que camina junto como asamblea en unidad para ir al encuentro de Jesús y ser sanados. Pero la preocupación de Jesús es ser liberados de nuestros pecados. Por eso lo primero que le sana es espiritualmente, le da la salud espiritual, le dice ten confianza, tus pecados te son perdonados. Pero empieza a recibir las críticas de quienes estaban alrededor, que empezaron a decir que estaba blasfemando, que con qué poder estaba actuando. Y por eso para mostrar también su poder en la tierra le dice, hijo toma tu camilla y anda. Le sana también físicamente. Es el poder de Jesús que se manifiesta a todos nosotros. Y lo vivimos también nosotros esa manifestación por la fe que tenemos en nuestro corazón. Por nuestra fuerte fe que tenemos en Jesús, en su palabra, en sus sacramentos, en su presencia sanadora y liberadora. Cuidamos a Jesús que también seamos sanados corporal y espiritualmente. Que seamos sanados desde el perdón de nuestros pecados. Y para ello necesitamos el arrepentimiento de nuestros pecados, del mal, de los errores que hemos cometido y confiar en la misericordia de Dios. Que sanados espiritualmente también vamos a tomar esa camilla y vamos a andar para dar testimonio de Jesús. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!